¡Paúl! Ojalá quiera, medio renegado. Mi cualita, aquí viniendo a proponerle un plan. Un cumpleaños, una fiesta con los compañeros, a Colite. Pero, esto, lo que te echas, ahorita no tengo ganas. Anímese, la fiesta está chévere, los compañeros. No se va a arrepentir. Con confianza. Bueno, vamos a ver. Listo, vamos. Por ahí vinimos. ¿Qué tal la familia? ¿Te acuerdas el otro día? Estábamos con la niña de cigarros. ¿Si le ves? Lindo Otani por aquí. Está linda la niña. ¿Qué tal? ¿Qué dice tu pelota? ¿Qué más, be, loco? ¿Qué más, be? ¿Qué más, be? ¿Qué fue, be? ¿No te has dejado a ver, be? Ay, solo está... No, be. Mi cumpleaños, be. Mi cumpleañero. ¿Qué te está pasando de que le estás viendo a mi enamorado? ¿Qué más, be? ¿Qué más, be? Tranquilo, be. Tranquilo, be. Tranquilo, déjate. Estás fresco, be. ¿Qué te vas a respetar, loco? Bueno, te tengo las peladas en las zapatas. ¿Qué están los comis peladas, loco? ¿Cante de notas hoy? No sé. Qué muy buenazo aquí. Mucha nota, be, be. Yo muy fresco, loco. Yo muy fresco, loco. A ver, vos también ándate nomás. Vos también ándate nomás ya, amor, ya. Te vaya bien. Estás muy buenazo, be. Sí, qué, pues, loco. Habla serio, be. Habla serio, be. ¿De qué? Tranquilo, loco. Tranquilo, ya, tranquilo. Vamos a ver, ya. O sea, que muy buenazo vos, loco. ¡Esto está muerto! 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 A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Le mataron, a ver, a nuestro amigo. ¡Le mataron! Tranquilo, tranquilo. Déjame ver qué pasa. Lo siento, señores, pero no hay nada que hacer. El chico está muerto. ¡Muerto! ¡No! ¡No! ¿Qué vamos a hacer aquí? ¡No, doctor! ¡No nos diga esto! ¿Cómo puede ser, doctor? Si es nuestro mejor amigo, ¿pero por qué? ¡Maldición sea! ¡Ese maldito le mató a nuestro amigo! ¡No le mató! ¡No le mató! ¡Cógemos a la policía! ¡A la policía! ¡Súbales, súbales, rápido! ¡No, no, no, no! ¡No le mató a la policía! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Lo único que te puedo decir es que te pongas tranquilo, que todo lo que haya sucedido afuera son situaciones que ya no se pueden volver atrás, pero de todas maneras tenemos mucho por hacer. Y esta institución es para menores de edad, para chicos como tú que han ingresado por una u otra situación. Tratamos de garantizar los derechos de los adolescentes y también exijo respeto para tus compañeros y para el personal que trabaja acá. Lo que sí te puedo indicar es que te va a tocar pasar un largo tiempo aquí. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque la persona a quien tú atacaste acaba de morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!